La policía busca a una pareja sospechosa de haber prendido fuego a un coche donde dormía un indigente. El hombre, de 43 años, ha sido ingresado en el hospital Carlos Haya con quemaduras de segundo grado. Se encontraba dentro del vehículo abandonado, dentro de un solar de grandes dimensiones y rodeado por una tapia de un par de metros. En esa parcela, totalmente en desuso, se dan cita muy a menudo personas para consumir estupefacientes o para beber. Y lo hacen tanto dentro como fuera del vehículo. El hombre, vecino del barrio, se encontraba dentro del coche cuando empezó a sentir calor y a percibir un fuerte olor a gasolina. Entonces, intentó salir del coche lo más pronto posible, para no sufrir daños. Pero no pudo. Las llamas le causaron lesiones graves en las piernas y en el abdomen. Los servicios de emergencia recibieron la alerta de que algo se estaba quemando dentro del solar. No obstante, las llamas solo afectaron al vehículo. Ni a los muros, ni a la fachada, a nada. Allí se trasladaron los bomberos, la policía nacional y local y la científica, tratando de esclarecer quiénes han podido ser los causantes del incendio. El hombre fue trasladado al hospital. Se encuentra estable dentro de la gravedad y, aunque sigue ingresado en la unidad de quemados intensivos, no se teme por su vida. El fuego, según la investigación, habría sido provocado por dos personas. Algunos testigos apuntan a una pareja que salió del solar. No es algo que haya pillado por sorpresa a los vecinos. Habitualmente, en esa zona, se refugiaban muchas personas que consumían drogas y encendían hogueras alrededor del coche. Esta vez, sin embargo, un hombre se quedó dentro, dormida.